Muy contento y satisfecho, toda vez que también pertenecía al mundo municipal, fui alcalde por varios periodos y también concejal, y también fui funcionario municipal. Por lo tanto, esta era una iniciativa o un proyecto muy anhelado, muy esperado por el mundo municipal. Hay que recordar que prácticamente más de 20 años que no habían tenido movilidad lo que son las estructuras de las plantas municipales. Y con este proyecto, obviamente que el alcalde y el consejo van a poder, de alguna forma, darle justamente la movilidad que tanto anhelaban y que tanto esperaban los funcionarios de las 345 municipios del país. Y aquí hay que reconocer y hay que rescatar y rescatar también la labor intensa y comprometida que tuvieron los representantes de los funcionarios municipales para lograr el éxito de esta iniciativa que hoy día ya está aprobada en el Congreso Nacional. Y también decir, ¿verdad?, que esto se suma a otras iniciativas que también se están llevando adelante, se están llevando a cabo en el Congreso Nacional, presentada por supuesto por el Ejecutivo, en torno a fortalecer la regionalización y fortalecer lo que es la descentralización de nuestro país. Más adelante tendrá que venir una iniciativa para fortalecer el financiamiento que tienen los municipios, porque hoy por hoy la primera puerta que tocan las vecinas y vecinos, los ciudadanos, las ciudadanas, justamente son las municipalidades. Por lo tanto, también tiene que existir una autonomía en torno a lo que es el financiamiento que pueden tener las municipalidades. Y ahí también hay un compromiso pendiente del Ejecutivo de enviar alguna iniciativa al Congreso Nacional para justamente fortalecer lo que son los recursos que hoy día disponen los municipios para satisfacer los requerimientos o necesidades que tienen en sus territorios donde hoy día están localizados y están funcionando.